¡Hola! Y bienvenidos a la unidad ocho de Descubre el Español. Soy la señora Ortiz. Hoy vamos a aprender cómo se prepara una fiesta de cumpleaños. Voy a celebrar una fiesta con mis amigos. Voy a celebrar una fiesta con mi familia. Vamos a acompañar a Lisa y a Tony al estado de Florida. Junto a nuestros amigos vamos a conocer la isla de Cuba. Además, vamos a aprender cómo se prepara una fiesta de cumpleaños. Estamos frente a la casa de Andrés, el nuevo amigo cubano de Lisa y de Tony, que vive en Florida. Vamos a ver cómo se preparan para celebrar la fiesta de cumpleaños de Andrés. Es el cumpleaños de Andrés. ¡Vamos a celebrar una fiesta! Vamos a decorar la casa con fotos de Cuba. En la casa de Andrés hay muchas fotos de Cuba. Algunas de ellas las van a usar para decorar la fiesta de cumpleaños de Andrés. Vamos a ver qué otras cosas van a ver en la fiesta. Velas, pastel, piñata, globos, gorros, invitaciones. Ahora, vamos a ver cómo los niños preparan una fiesta. ¡Hoy es mi cumpleaños! Vamos a preparar una fiesta. Los globos son rojos. Los gorros son amarillos. La piñata es grande. El pastel es bonito. Voy a celebrar con mi familia y mis amigos. ¡Feliz cumpleaños, Andrés! Los niños han hablado de cómo van a decorar la fiesta de cumpleaños de Andrés. Vamos a ver lo que nos dicen los niños de la comida y las bebidas. Vamos a ver lo que nos dicen los niños de la comida y las bebidas. Vamos a repasar lo que nos dicen los niños de la comida y las bebidas. Vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Así, aprendimos que hay una comunidad muy grande de cubanos americanos en el estado de Florida. También aprendimos muchas palabras que necesitamos saber si vamos a una fiesta donde se habla español. Vamos a recordar cuáles son. Vamos a aprovechar y poner en práctica. Estas nuevas palabras. Los globos son rojos. Los gorros son amarillos. Los gorros son amarillos. Los gorros son amarillos. Los gorros son amarillos. La piñata es grande. El pastel es bonito. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y hablar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.